Nos volvemos a este primera mañana y se los anticipaba cuando comenzábamos. Hoy uno de los temas tiene que ver con la política internacional, por eso está con nosotros Juan Pablo Jullier. Juanpi que nos va a ayudar a entender esta guerra, este enfrentamiento que ya cumple un año. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Ya un año de la guerra Rusia-Ucrania. Un año de la guerra Rusia-Ucrania y pocos cambios en general, más allá de algunas cuestiones de avance táctico, retroceso en lo que es puramente militar. Y sanciones por doquier. Sí, bueno, y hablando de eso justamente, vamos al revés de cómo lo tenía en la cabeza. La AMC sacó hace muy poquito el análisis de lo que fue el año 2022. Y justamente te retomaba un poco algunos puntos que nosotros habíamos revisado acá, de que pese a las sanciones, la economía de Rusia no cayó en lo que esperaba Occidente producto de estos instrumentos, porque China e India salieron a consumir mucho de lo que Rusia le consumió, por no decir todo, de lo que Rusia le vendía antes a Occidente. Entonces, por un lado, sí obviamente hubo una caída, hay cierta dificultad de sostener algunas cuestiones que sí son muy específicas, pero hay como un soporte bastante grande de parte de India y de parte de China. No políticamente lo que es India, China ha sido un poco más, ya yendo a lo político, sino simplemente India lo que hace es consumir lo que necesita. Producto de esto también, a su vez, hay otros países que producen lo mismo que Rusia, que han tenido repuntes muy grandes porque el mercado occidental sale a comprarle a ellos lo que ya no le está pudiendo comprar a Rusia. Entonces, por este lado tenemos un desplazamiento, un movimiento bastante interesante de todo lo que es comercio a nivel internacional, que no se dio tanto como se preveía a inicios de la guerra, sí fue mutando y fue cambiando, produjo las mismas dinámicas, porque los mercados normalmente lo que hacen es buscar en otro lado lo que no consiguen donde lo tenían antes. Ahora bien, políticamente es donde más estancamiento hay, porque la realidad es que desde ninguno de los dos bandos hay ningún tipo de cesión a poder mejorar en cuanto a la conflictividad, que quiere decir esto, que probablemente siga con las imágenes que estamos viendo. Ahora, obviamente todo lo que es enfrentamiento se concentra en la parte este de Ucrania, que es la gran disputada por Rusia, más allá de que obviamente esto afecta a todo el país, hay una enorme presión sobre varias ciudades estratégicas. Esta semana Rusia ha tenido lo que parece un avance un poco más favorable para su posición. Desde el gobierno de Kiev siguen pidiendo al occidente más armas. Este punto de vista de lo estratégico militar puede ser positivo o no, porque una cosa es tener armas, otra cosa es tener personal para utilizarlo. O sea, el ejército también tiene un límite en cuanto a recursos humanos. Y finalmente lo poco que estuvo rotando, cambiando desde el punto de vista del aspecto político, fue una reunión muy cortita que tuvo el secretario de Estado, Antony Blinken, con su par ruso, cuyo nombre es Sergei Lavrov, casi se me va en este momento, durante la cumbre del G20, que intercambiaron muy pocas palabras, las 10 minutos y ningún tipo de avance, simplemente tiene su valor por el hecho de que es el primer encuentro entre diplomáticos de alto nivel desde que estalla el conflicto, pero no se ha avanzado en nada en particular. En el medio, como siempre, literalmente, entre Rusia y Estados Unidos, está Europa, que es el mayor damnificado de las consecuencias de la guerra. Algunas cuestiones positivas es que se ha avanzado un poco en matrices energéticas no dependientes de los combustibles fósiles, no en todos los casos, lamentablemente se han vuelto a reactivar usinas eléctricas a carbón, que son muy nocivas para el ambiente, pero en otro sentido se ha logrado avanzar un poco más en cuestiones que son promisorias en cuanto a lo que es la conservación del medio ambiente. Entonces también hay consecuencias positivas. Lo que es comercio, precios y eso, Europa se llevó a la perta jada, tiene una inflación muy empujada por el costo energético, y además de eso se están viendo protestas en Reino Unido, en Francia, y en varios otros países porque los ajustes salariales no van en orden a la inflación que tuvieron la inmensa mayoría está alrededor del 10, que para Europa es muchísimo, y los ajustes promedios son de uno con mucha suerte. Entonces hay una enorme pérdida de poder adquisitivo, lo cual obviamente lleva a la conflictiva. Por eso digo que es Europa por ahí quien se está llevando a las peores consecuencias de esto, más allá de que afecta a todo el mundo, nosotros también nos afectó, algunos cambios, algunas dinámicas en el cambio del valor de la energía también dieron casi por tierra, ni bien se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea hay un montón de derrames a nivel internacional, ¿esto va a seguir? ¿No hay ningún inicio político de que vaya a cambiar? Eso justamente te iba a preguntar, porque ya estamos a un año del inicio del conflicto, ¿esto tiende a perdurar en el tiempo o puede llegar esa, no digo solución mágica, pero un entendimiento para por lo menos el cese de las hostilidades? No digo que no pueda pasar, porque siempre puede suceder algún hecho en particular que empuje repentinamente a las autoridades de alguno de los dos bandos de la guerra a cambiar su estrategia, pero dadas las condiciones hoy, va para largo. Triste, ¿no? Pero esta es la realidad que nos toca vivir. Juanpi, gracias, nos encontramos la semana que viene. No, de nada.